qué tal amigo bienvenido a un vídeo más sobre el ch 341 en esta ocasión vengo a mostrarles en la demostración como instalar el software necesario para que nuestro ch 341 el mismo que voy a utilizar en todas las versiones va a funcionar en una computadora portátil pero de muchos años de hecho está con el sistema operativo xp que es de bastantes años que ya no tiene ninguna asistencia ningún soporte pero posiblemente muchos lo tengan o lo puedan conseguir y van a ver que va a ser una herramienta muy práctica y muy útil para aquellos que tengan pocos recursos así que entonces la invitación es para que esté atento mire cada uno de los pasos si es necesario lo pause si es necesario devuelvas el vídeo y repita las veces que sea con el fin de que te queden claros todos los pasos y de esta manera no vayas a tener ningún inconveniente bienvenido bien como pueden ver ahí está mi computadora bastante viejita pero vamos a ver inicialmente cuáles son los recursos que tiene digamos el potencial que tiene para que vea que es una máquina muy muy inferior bien voy a mostrarle qué máquina tiene procesador y qué memoria vayamos aquí a panel de control y aquí en sistema bueno y aquí en sistema creo que alcancen a ver que es una md de 1.7 gigas del procesador y de tan solo 384 megas ni siquiera tienen media medio giga de ram si miramos lo que es el disco duro el disco duro es de 40 gigas que vamos a hacer a continuación voy a copiar los archivos que tengo aquí en esta memoria usb para tenerlas en el disco duro directamente ahí lo he cargado voy a decirle que abrimos la carpeta y buscamos el archivo los archivos ya descomprimidos que contienen todos los archivos que necesitamos para la instalación del ch 341 le he dado clic derecho copiar me voy a venir al disco duro y voy a pegar esperamos unos instantes a que se cargue a que se copie estoy copiando los archivos de la memoria usb al disco duro de la computadora también lo puedo hacer descargándolo directamente de internet de los links que les he dejado en el canal de youtube pero como este es un computador que es muy lento pues no justifica el proceso de acuerdo cerramos estas ventanas voy a retirar la memoria para liberar el puerto el puerto usb ya que lo voy a necesitar para conectar mi ch 341 a ahí ya ha salido y voy a instalar en ese puerto donde tenía la memoria voy a instalar mi ch 341 a ahí lo he instalado y vamos a hacer ahora la instalación del programa que hacemos para eso podemos irnos aquí a mis documentos puede ser busco mi pc aquí en el disco duro busco la carpeta que acabo de instalar que es esta la abrimos y nos vamos a instalar el archivo instalador que contiene la carpeta ch 341 32 bits aunque esta computadora no es de 32 porque es inferior debemos instalar este programa abrimos la carpeta hasta que lleguemos a este icono que dice setup le damos doble clic observe lo que aquí sale al doble clic y vamos a darle instalar vamos a ir ahí en instalar esperamos unos instantes que se instale como es una computadora viejita entonces es mucho más lenta esperamos a que se inicie el proceso y me dice que ya están instalados los drive aceptamos cerramos esta ventana que vamos a hacer ahora nos vamos a devolver en la carpeta a buscar el ejecutable para este programa podemos hacerlo aquí devolviéndonos y aquí donde está la colección de archivos abrimos esta carpeta y buscas la versión más pequeña o la más antigua como lo sabemos lo sabemos por el número por ejemplo esta me dice que es versión 1 34 esta es 1.34 esta es 1.29 si esta es 1.4 1.30 1.18 1.13 entonces vemos o puede notar que el más pequeño en número es esta que dice ch341 a program versión 1.13 esa es la que posiblemente mejor nos trabaje aquí en en nuestro caso en esta carpeta vamos a hacer lo siguiente vamos a dar clic derecho sobre el ícono de ese circuito integrado y aquí entre las opciones que se me despliegan aparece esta que dice crear acceso directo le doy clic y este acceso directo lo voy a arrastrar para acá para la pantalla y aquí lo tengo a este lado cerramos todo esto y ahora lo podemos ubicar por acá donde nos quede más visible o pudiéramos dejarlo donde queramos aquí para que me quede más ordenado observen lo que va a ocurrir cuando yo le de doble clic ahí se me ejecuta el programa sin ningún problema si vamos a maximizarlo para que nos quede a mayor tamaño ya tengo el programa instalado como sé que me está funcionando bueno en este momento en el ch341 tengo una memoria instalada si lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer le voy a demostrar solamente brevemente como para que se den cuenta de que si está funcionando pero luego le doy más adelante todos los todos los detalles aquí me ha dibujado el ch341 con la memoria en este punto diciéndome que está conectada en realidad yo tengo conectada una memoria de pro que según lo que hemos estudiado debe estar conectada es acá o está conectada aquí en esta parte junto a la palanca no al otro lado porque esta es la posición para las SPI pero observemos sin embargo que aquí donde dice tipo está configurado por defecto para las SPI de modo que voy a cambiarlo para las 24 e-pron y ahora el dibujo se ha pasado me coincide con la condición o como tengo físicamente instalada la memoria si y ahora que tenemos que en esta pantalla es donde aparece todo el contenido de la memoria lo que ella te hubiese grabado aparecen todos los datos en F indicando de que está vacía sin embargo esta información que está mostrando aquí en pantalla no es el de la memoria es un archivo que por defecto cargue el programa para yo saber qué hay dentro de la memoria tengo que ir a este icono que me dice real o real que es leer en inglés porque este programa aunque aquí tiene para cambiar de idioma si lo voy aquí en lenguaje no me aparece español me aparece chino inglés italiano portugués y ruso entonces es mejor dejarlo en inglés si le doy click en RIA noten lo que ocurre si notan el contenido si notan todo lo que cambió esto es lo que en realidad está grabado en la memoria bien por ahora dejemos así porque lo que nos interesaba era la parte de la instalación si en la clave número uno está en el archivo que instalamos esos son los llamados drive si en el soft drive es donde la computadora no reconoce el el dispositivo es decir el hardware la parte física es por eso por falta de esos archivos luego miraremos en un sistema ya a 64 bits o a 32 pero si aquí funcionó en esta computadora de tantos años tan de bajos recursos significa que con nosotros con mayor razón nos va a funcionar perfectamente ¿de acuerdo? bien nos vemos en el siguiente video que nos vemos en el próximo 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 video